Recientemente la FIFA publicó un estudio detallado sobre el desarrollo y profesionalización del fútbol femenil de elite mundial. En dicho estudio se incluye la Liga MX Femenil. Este estudio contempla las encuestas realizadas a 30 ligas diferentes y 282 clubes distintos en temas deportivos, financieros, de patrocinios, de transmisiones. Ay, ¿a poco las mujeres pueden tener patrocinios propios y también transmisiones independientes? Ay, sí, como si estas cosas pasaran. Hoy te lo platico en corto. Tampoco descubrieron el hilo negro, pero sí confirmaron algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, la importancia de tener instalaciones de calidad. Muchos clubes que tuvieron instalaciones con buen nivel, con todas las comodidades, con todas las facilidades, tienen un mayor rendimiento a otros clubes de la misma liga. ¿O sea las canchas de tierra no valen? De preferencia. ¿Qué me habrá que Dios decir? 50% de los equipos que tuvieron acceso a mejores instalaciones conquistaron el título nacional en los últimos cinco años, frente a un 23% del resto que no tienen tan buenas instalaciones. La transmisión y retransmisión del fútbol femenil representa una oportunidad de crecimiento significativo. Los ingresos por retransmisión de partidos suponen el 6% de los ingresos de un club y el 18% de todas las ligas analizadas. Los equipos que ofrecen abonos... Ay, ¿a poco? ¿A poco pueden haber abonos para los partidos femeniles? De mejor no les pagan. Eso me parece más viable, Issa. No encuentro fallas en su lógica. En fin, los clubes que ofrecen bonos exclusivamente para los partidos de femenil obtuvieron más presencia de aficionados. 1.400 espectadores contra 1.000. Y obtuvieron además más ingresos. 800 mil dólares frente a 300 mil dólares. Esta información vale millones. Clean Caja. ¿Por qué no se les había ocurrido? Parecen nuevos. Sus necesidades no son problema mío. Las ligas que negocian derechos de retransmisión exclusivamente para el campeonato femenino generan 700 mil dólares. Frente a 100 mil que registran las ligas que no lo hacen. Por lo que respecta a sponsors o patrocinios, los clubes de esta encuesta declararon que el 72% negocian patrocinios exclusivos para la liga femenil o para sus equipos femeniles. Es cierto, ese porcentaje es alto y precisamente estos clubes que se han animado a hacerlo de manera exclusiva para sus equipos femeniles han tenido más ingresos que los que no lo hacen. ¿O no se les ha aprendido el poco? Simios imbéciles. Como les decía en un inicio, no se trata de descubrir el hilo negro. Este informe simplemente confirma de que hay un nicho de oportunidad muy importante en el fútbol femenino. Patrocinios propios, transmisiones propias y también una economía separada a la de los equipos varoniles. En eso se tienen que fijar los clubes actualmente y también para las marcas. Deben de entender que el fútbol femenino es un nicho de oportunidad efervescente y muy importante para que se expongan justamente ahí. Vaya descubrimiento. Gracias, esto fue un corto.